¡Hola Supergenios! ¡Bienvenidos nuevamente! ¿Están listos para aprender y divertirse? En el programa de hoy practicaremos uno de los deportes más antiguos y viajaremos al futuro para saber más sobre los robots. Así que no se despeguen de su asiento, que ya comienza Supergenios. Antes de empezar, ¿qué les parece si ponemos a prueba un poco su conocimiento? Pero mezclando colores. Estamos viendo tres círculos de colores. Entonces, ¿pueden decirme cuál de estos tres colores es el resultado de mezclar el amarillo y el rojo? ¿Será el naranja, el marrón o el verde oscuro? Si mezclamos el color amarillo con el rojo, tenemos el color naranja. ¡Muy bien! ¿Alguna vez han soñado con poder volar y recorrer todo el mundo? Pues ahora vamos a conocer un animal que es capaz de hacer eso y mucho más. Les voy a hablar de nuestro amigo el cóndor. El cóndor es uno de los pájaros más grandes y pesados del mundo. Habita en Latinoamérica, especialmente en los Andes. Pero también podemos encontrarlo en algunas áreas de Estados Unidos, como por ejemplo en California. El cóndor es un ave muy social. Siempre les podemos ver comiendo y descansando en grupos muy numerosos. Esta increíble ave puede llegar a vivir 60 años. Actualmente están en peligro de extinción. Y en algunos países se están criando en cautiverio para luego soltarlos a hábitat natural. Un dato muy curioso es que el cóndor puede comer hasta 5 kilos de carne en un día. Y con eso pueden pasar hasta 5 semanas sin volver a comer. Increíble, ¿no? Y ahora es momento de aprender acerca de uno de los deportes más antiguos y divertidos de la historia. La arquería. Esta actividad no era considerada como un deporte. Hace miles de años, los arcos y las flechas eran utilizados como herramientas de cacería. Con el pasar del tiempo, las fusiones del arco y la flecha empezaron a cambiar. Y se convirtieron en simples herramientas deportivas. Hoy en día, es un hobby como cualquier otro. Todavía se usa para la caza, aunque con menor popularidad. Pero su principal función es el deporte. Miles de atletas alrededor del mundo practican su puntería a diario para competir en los campeonatos alrededor del mundo. Especialmente en las olimpiadas. El giro con arco es un deporte fascinante y divertido. Pero no podemos olvidar que siempre debemos practicarlo bajo la supervisión de un adulto responsable. Supergenios, espero que tengan mucha hambre, porque nuestro próximo super reto está delicioso. Estamos viendo una jugosa manzana, un rico chocolate y una deliciosa hamburguesa. ¿Pueden decirme cuál de estos alimentos es el más saludable? ¡Correcto! La manzana es la más saludable. Así que, ¡a comer más manzanas! Es muy importante comer sano, pero de vez en cuando no cae mal comerse un dulce. Por eso aprenderemos un poco más de uno de nuestros dulces favoritos, el chocolate. El chocolate proviene de la fruta del árbol del cacao. Este árbol lo podemos encontrar en América del Sur. Después de un largo procedimiento, esta fruta es convertida en lo que muchos amamos y disfrutamos, el chocolate. Hay varios tipos de chocolates en el mundo y muchísimas maneras de comerlos. Los tres más populares son el chocolate de leche, el chocolate negro y el chocolate blanco. Podemos disfrutarlos en forma de barras, bombones, en polvo o incluso en diferentes postres como galletas o pasteles. El chocolate es riquísimo, pero debemos comerlo con precaución, porque si bien es cierto que aporta nutrientes a nuestro cuerpo, comerlos en exceso nos puede producir un gran dolor de estómago. Así que, ¡a comer chocolate, pero en pocas cantidades! Es momento de una corta pausa, amigos. Así que, ¡vamos a nuestra primera trivia del día! ¿En qué país del mundo está ubicada la Estatua de la Libertad? Venezuela, Estados Unidos o Portugal. No se muevan de ahí, supergenios, porque al regreso les doy la respuesta. ¡Listos! Ya volví con más cosas divertidas. Pero antes de continuar, veamos la respuesta de nuestra trivia. ¿En qué país del mundo está ubicada la Estatua de la Libertad? Venezuela, Estados Unidos o Portugal. La Estatua de la Libertad está ubicada en Estados Unidos. ¡Exactamente en el estado de Nueva York! Cada cuatro años se celebra el Mundial de Fútbol, un evento para elegir al mejor equipo del mundo. El fútbol es un deporte formado por dos equipos de 11 jugadores cada uno. También están los famosos árbitros, quienes se encargan de hacer respetar las reglas del juego, a través de tarjetas de diferentes colores. Cada equipo tiene un portero con 10 jugadores que se mueven por el campo de lado a lado, tratando de meter la pelota en la portería del equipo contrario y así anotar un gol. No es necesario ser un profesional para practicar el fútbol. Dile a tus amigos y forma dos equipos para jugar y divertirte. Puedes hacer tus propias porterías con señales fáciles. Y así podrías llegar a ser tan famoso como Messi. Leo Messi, también conocido como La Pulga, se destaca por la cantidad de goles anotados. Su nombre completo es Leonel Andrés Messi Cuchicini. Practica el fútbol desde que tenía cinco años. Actualmente juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona y en la selección argentina. Ha conquistado cinco balones de oro. Hoy en día es reconocido por la FIFA como el mejor jugador del mundo. El fútbol es tan divertido que lo puedes jugar como fútbol de mesa y en los famosos juegos electrónicos. Así que corre, arma tu equipo y diviértete jugando el deporte rey. Y para continuar aprendiendo muchísimo, aquí les tengo otro super reto que pondrá a sus cerebros a trabajar muy rápido. Muy bien, super genios. Estamos viendo dos pesas. Una de un kilo y otra de una tonelada. ¿Pueden decirme cuántos kilos hay en una tonelada? ¿Qué tal? ¿Sabe la respuesta? ¿No? La verdad es que está un poco difícil. Vamos a ver. ¡Increíble! Una tonelada es igual a mil kilos. ¡Guau! ¡Qué pesado! Ahora volvemos a viajar millones de años atrás. Pero muchos, muchos años atrás. Tanto que llegaremos a la prehistoria. La prehistoria es la etapa que va desde la aparición del hombre en la Tierra hasta que se inventó la escritura. Estos primeros escritos son sumamente importantes, ya que gracias a ellos podemos saber qué pasó hace millones de años. La prehistoria se divide en tres periodos. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En el periodo paleolítico, es decir, hace más de 2 millones 500 mil años, el ser humano descubrió uno de los inventos más importantes en su historia. El fuego. A partir de ese momento, el ser humano evolucionó y empezó a aprender otras formas de vivir, de alimentarse e incluso de comunicarse. Lo hacían a través de señas y sonidos. Estos hombres de la prehistoria nos dejaron un sinfín de huellas artísticas, como esculturas, construcciones y pinturas. Sabemos que existen muchísimos tipos de baile en el mundo, pero hoy hablaremos del tab. El tab es una danza que nació en Estados Unidos. Se caracteriza por ser un baile que no necesita de música, ya que los sonidos son hechos con los pies y las manos del bailarín. Es un estilo de baile que requiere mucha práctica. Se necesitan unos zapatos especiales que tienen placas metálicas en las suelas. Estas placas son las que hacen los diferentes sonidos cuando golpean contra el piso, permitiendo al bailarín seguir un ritmo. El tab tiene dos grandes estilos. El tab rítmico o de jazz y el tab estilo Broadway. El rítmico se concentra en la parte musical, mientras que el tab de Broadway se enfoca en la danza. Es generalmente usado en las obras de teatro musical. Supergenios, ya he puesto a prueba su vista y sus cerebros muchas veces. Así que ahora, ¿qué tal si ponemos a prueba sus oídos? Veamos qué les parece este súper reto auditivo. Presten mucha atención al siguiente sonido. Y díganme si saben qué animal hace ese sonido. Aquí lo tienen. Interesante, ¿no? Es un sonido bastante común. Vamos a oírlo de nuevo para estar seguros. Creo que yo estoy segura. ¿Y ustedes? Bueno, es momento de revelar qué misterioso animal hace ese sonido. ¡Lo sabía! Ese sonido era definitivamente de un delfín. Y hablando de sonidos, ¿sabían que nuestro cuerpo puede ser todo un instrumento musical? ¿No? Miren esto. Los seres humanos tenemos muchísimas formas de expresarnos. Uno de los más populares es la música. Pero también existen otras como aplaudir, silbar, chasquear los dedos y muchas otras cosas. Hoy en día podemos ver cómo muchísima gente hace sonidos maravillosos usando solo sus cuerpos. Incluso combinándolos al mismo tiempo, pueden llegar a ser melodías enteras. ¿No les parece increíble? Intenten aplaudir a un cierto ritmo. Ahora, silben. Ahora, silben. O sencillamente, fíjense qué sonido hacen sus pies cuando saltan. Definitivamente, el cuerpo humano es una maravilla. Es hora de tomar un descanso. No, 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 no se muevan. Escuchen esta súper trivia. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿30, 27 o 20? A ver. A, D, C... Sigan contándolas, supergenios, y me responden a regreso. Ya estamos de regreso, amigos. ¿Ya contaron las letras del abecedario? Muy bien. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿30, 27 o 20? Nuestro abecedario, en español, tiene 27 letras. Desde la A hasta la Z. Había una vez unos personajes bravugones y malhumorados que cruzaban los mares en busca de grandes y valiosos tesoros. Tenían barcos veleros muy rápidos, donde navegaban días y noches enteras para luchar con temibles enemigos y así ganar todas sus batallas. En la historia de los piratas, hay dos muy famosos. Uno de ellos fue Barba Negra, el pirata más famoso de la historia. Tenía una barba negra larga y tupida que lo hacía el más temido por todos. Otro fue el pirata Barbarroja. Tenía una pata de palo y siempre llevaba encima de su hombro un loro muy parlanchín. En una increíble batalla contra otros piratas, perdió su mano y desde entonces viene un garfio. Los piratas y bucaneros son parte importante de la historia de los Siete Mares y sus aventuras siempre nos dejan mensajes de valentía. Hay muchos insectos fascinantes en el planeta. El insecto palo es definitivamente uno de ellos. Y ya van a ver por qué. Como su nombre lo indica, el insecto palo es un insecto con la apariencia de un palo o la rama de un árbol. Esta apariencia funciona de maravilla como camuflaje, ya que lo hace prácticamente imposible de distinguir cuando está entre las ramas. Estos insectos son nocturnos. Es decir, salen a alimentarse solo en las noches. Y ustedes se preguntarán, ¿qué comen estos curiosos insectos en forma de palo? Bueno, pues se alimentan de hojas verdes, de las cuales no se alejan mucho durante el día para después al caer el sol poder empezar a alimentarse. A los insectos palo les gusta mucho el clima templado. Es decir, ni mucho frío ni mucho calor. No se sienten cómodos con mucha humedad ni tampoco donde hacen fuertes vientos. Llegó la hora de nuestro último super reto. Y para terminar, necesito su ayuda con este laberinto del futuro. Nuestro amigo el robot tiene mucha sed, super genios. Y necesita nuestra ayuda para cruzar este laberinto y poder llegar hasta su lata de aceite. ¿Lo pueden ayudar? Muy bien. Empecemos. ¿Será por el camino número uno, el camino número dos o el camino número tres? Muy bien. El camino correcto era el número dos. Gracias a ustedes, el robot alcanzó su lata de aceite. Muy bien, super genios. Estuve conversando un poco con nuestro amigo el robot. Y gracias a él, aprendí muchas cosas. ¿Quieren saber qué me dijo? Escuchen bien. Hasta hace unos años atrás, los robots eran simplemente parte de las historias de ciencia ficción. Pero gracias a la tecnología y a la ciencia actual, esos pensamientos y teorías se han ido poco a poco haciendo realidad. Hoy en día, existen muchísimos tipos de robots en el mundo. Imagínense que hasta juegan fútbol. ¿Lo quieren ver? ¡Que comience el partido! Se preparan los jugadores. Pasan la pelota. Defienden sus posiciones. ¡Uno se caen, pero se recuperan rápido! Continúa el partido. ¡Ay, qué nervios! Y finalmente, ¡gol! ¡Gol! La ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos años y podemos encontrar robots para muchas actividades, como por ejemplo, ayudar con los quehaceres de la casa, pasear las mascotas y ojalá puedan inventar uno que nos ayude con las tareas del colegio. ¡Eso sería realmente genial! Quizás todavía no veamos por las calles robots como en las películas, pero quién sabe, si la ciencia sigue avanzando, quizás no estemos tan lejos de ese momento. ¡Súpergenios! Les tengo un pequeño experimento científico. ¿Saben que el agua tiene tres estados? Primero, díganme en cuál estado está el agua en el vaso. ¡Muy bien! Estado líquido. Ahora, ¿en qué estado estaría en forma de hielo? ¡Muy bien! En estado sólido. Y por último, ¿en qué estado estaría en forma de vapor? Este está súper fácil. ¡Correcto! En estado gaseoso. Así que ya saben los tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. ¡Súpergenios! Busquen sus trajes de baño y sus toallas porque ahora iremos a divertirnos a los parques de agua. Los parques de agua son sitios increíblemente divertidos. Estos lugares tienen diferentes atracciones, en las cuales todas incluyen el agua. Generalmente, tienen varias piscinas de todos los tamaños y formas. Pero además, también cuentan con increíbles toboganes y juegos para niños. Hay algunos parques que tienen ríos y playas artificiales, donde podemos surfear o simplemente disfrutar de paseos en flotadores alrededor del parque. Esto es definitivamente un excelente plan para pasear con la familia o amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero muy pronto regresaré para seguir divirtiéndonos aquí en Supergenios. ¡Adiós!